Con la finalidad de que los trabajadores cuenten con un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades, el municipio de Loja entregó este miércoles una oficina que cuenta con las normas técnicas establecidas en la ley. Por parte de la dirección administrativa se remitió un informe pormenorizado de en qué estado está, el bien está descentado, cuenta con servicios de internet, línea telefónica y unas divisiones para que ellos puedan ocupar, como una sede administrativa, que es lo que se busca en cumplimiento del pliego y del código de trabajo. Este acto se desarrolló en presencia del director regional y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Municipio de Loja. Acabamos de recibir ya o revisar las oficinas, cumple con las condiciones técnicas necesarias, se van a levantar las actas correspondientes, se van a quedar las llaves en la dirección administrativa financiera para que los compañeros de la asociación del sindicato puedan retirarlas, ya que lamentablemente no se han hecho presentes, pero yo creo que hay que seguir avanzando en el proceso del cumplimiento del resto de la sentencia, pero este es un gran avance y hay que agradecerle a la señora alcaldesa por esa apertura que se ha dado al ministerio y a esta sentencia. Las oficinas se encuentran ubicadas en la planta baja de la institución, en donde antes funcionaba la Jefatura Municipal de Electrónica y Telecomunicaciones.